¿Eres de las personas que cogen sándwiches o bocadillos o patatas o cosas de las máquinas de vending? ¿No te sorprende que hayas máquinas de vending donde venden hasta Red Bull, Coca-Cola, refrescos llenos de azúcar o bollos así que no son muy saludables? Tú lo sabes, yo lo sé, y que están en todos los sitios, incluso en hospitales, y el otro día vi incluso en centros de alto rendimiento deportivo. Incluso ahí tenían refrescos y Red Bull. Y eso te aseguro que los auténticos deportistas no toman eso, o por lo menos los que quieren cuidar su alimentación. El otro día me encontraba con un chaval que iba a una máquina de esas a comprar algo y me dijo una frase súper sorprendente que decía lo que hace el hambre, como si llevara tres días sin comer y había desayunado por la mañana y serían las 12 del mediodía, con lo cual no podía tener mucha hambre. Y lo que no sabía es que eso que estás comiendo, esos bollos que estás comiendo, que son súper procesados, pues lo que te van a hacer es generar esa hambre, porque vas a tener un subidón de azúcar que te va a subir mucho la insulina, pero luego te va a dar un bajón. Te va a dar energía muy rápida, pero igual que la tienes de rápida, la vas a perder. Y es esa falta de fibra, esa falta de nutrientes, lo que nos va a hacer que te falte energía y que seas capaz de decir algo como lo que hace el hambre, cuando en esta sociedad moderna, muy pocos pasamos hambre. Así que piensas y comes de las máquinas de vending y qué otros trucos podías hacer para no tener que recurrir a estas máquinas. Pues nada, voy a seguir disfrutando aquí de la naturaleza en pleno Pirineo Aragonés. Y ya sabes, si tienes algún comentario sobre las máquinas de vending o sobre lo que tú quieras, házmelo ahí abajo. Y te responderé. Un saludo, pasa buen día, adiós.